Soy la doctora Santos, neuropsiquiatra y coordinadora del curso Inteligencia Emocional y Neurociencia Aplicada a la Educación. Los últimos 15 años de mi vida profesional los he dedicado a promover neurociencia aplicada a distintos ámbitos. Este de la educación me parece especialmente importante ya que tenemos entre nuestras manos un potencial enorme con nuestros alumnos. Este curso lo hemos dirigido a educadores, tanto a profesores como a padres. ¿Por qué? Porque tú como profesor necesitas transmitir los conocimientos no solamente con técnica y sabiduría sino también con inteligencia emocional para transmitir el conocimiento con pasión, con ilusión. Ya sabemos que el cerebro aprende si se emociona. Y también a los padres porque forman parte de esta comunidad educativa muy importante. Quien no sabe exigir no sabe educar. Por eso es importante que la exigencia para que no se convierta en intransigencia vaya acompañada del cariño, del afecto, de la ternura. Es muy importante que esto padres y profesores lo transmitan. Nos dirigimos fundamentalmente a profesionales y padres que trabajan o conviven con personas que tienen conductas inmaduras, fundamentalmente serán jóvenes y que pueden ser conductas de riesgo y que nos dañan tanto a ellos como a su entorno. Espero que este curso te aporte los conocimientos que necesitas y colme tus expectativas para ser un buen docente. Tendrás en todo momento un tutor que te va a ayudar a lo largo del curso para cualquier duda, resolver cualquier cuestión relativa a la eficacia de este curso.